Bienvenidos a tu clase de hebreo Para todos Bienvenidos Seguimos pues con nuestro Targil Nuestro ejercicio número uno Targil Ejad de nuestra Yehidash Lishi De nuestra tercera unidad Esperamos que estén muy muy juiciosos Haciendo planas y usando el vocabulario que ya tenemos En este ejercicio vamos a Estar manejando la estructura que habíamos aprendido En el video anterior Entonces es muy importante empezar a practicar ¿Qué vamos a empezar a practicar? A pasar palabras de masculino a femenino Y a utilizar verbitos Verbos que ya estamos empezando a manejar en presente Del masculino al femenino Entonces para eso están estos videos Vamos a empezar con nuestro amigo Dan Y aparece aquí Dan Obed Bemisrat Recordamos que significa Misrat significa oficina De significa en Bemisrat significa en la oficina Entonces ¿Qué estamos queriendo decir? Dan Obed Bemisrat Dan trabaja en la oficina Y ahora nos pide que hablemos en género femenino con Dina Dina Que es el nombre femenino Dina Obed Obed Dina Obed Bemisrat Dina trabaja en la oficina Vamos con el siguiente Abba Papá Abba ¿Qué debemos utilizar? Obed Obed Correcto Obed Porque es masculino Abba Obed Bemisrat En la oficina Papá Trabaja En la oficina Seguimos Másquira Másquira Recordamos que significa Másquira Secretaria Entonces ¿Qué debemos colocar? Obed 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 Correcto Como es femenino No vamos a colocar Obed Sino Obed Entonces queda Másquira Obed Bemisrat La secretaria Trabaja en la oficina Y aquí queda una que ya es libre para el caso de cada uno Ani Si eres un hombre Si eres un hombre El que está viendo el video Entonces tú colocas Ani Obed Ani Obed Bemisrat Si eres una mujer Si es nekeva Dices Ani Y lo coloco al final Y lo coloco al final Un atab Obed Obed Bemisrat ¿Ok? Entonces vamos a repasar este Targuilejad de la Yejida Shlishit de la unidad 3 Obed 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 Aquí ya vamos aprendiendo que la forma de decir O en hebreo es igual que en español Pedro o Juan Como se dice en hebreo Idéntico Yohanan O Kefas ¿Listo? Y aquí vemos el O Aleph Baf O Obed 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 para masculino Obed para femenino Es lo que estamos viendo en este video Entonces Vamos a A Recordar Dan Obed Bemisrat ¿Ok? Dina Obed Bemisrat Abba Obed Bemisrat Masquira Obed Bemisrat Ani Y ahí ya es de acuerdo en mi caso Ani Obed Bemisrat Y podríamos decir Ani Obed Babay Ani Obed Bemisrat Cam Cam Cama Cam Viene del verbo Lacum Recordamos Tenemos que En nuestros apuntes Ir tomando Un listado De los verbos Y un listado de palabras Entonces Cam Viene del lacum Es el presente Para masculino Cam O cama Para femenino Básicamente esta es la forma Para el presente en masculino y en femenino Y vamos a seguir el ejercicio Dice Dan Cam Baboker Vamos a traducirlo Dan El verbo cero estar Estácito En el presente Entonces Dan Se Levanta Baboker En la mañana Ok Seguimos así Dina ¿Cuál vendrá acá? Cam O cama Correcto Dina Cama Dina Cama Baboker Dina Se levanta en la mañana Vamos a seguir Abba Abba ¿Qué es? ¿Masculino o femenino? Masculino ¿Qué debe llevar? Cam O cama Exacto Correcto Cam Entonces queda Abba Cam Baboker Papá Se levanta en la mañana Aquí Ima Mamá Ima Cama Baboker Mamá Se levanta en la mañana Y terminamos con Ani Ani Significa yo De acuerdo a Tu género Si eres un hombre Dices Ani Cam Baboker O si eres una mujer Ani Kama Baboker Bueno Amados Talmidín De Ibride Esto ha sido Todo por este video Sigan adelante Y les deseo Mucho éxito De Hlejá Tag Agree Tag Lalalalalalai La Talalala La Lag Ay La Ay La Adiós.